Bien, vamos a hacer ahora los de la página 24. Empiezo por el B. 6 octavos más 3 octavos. 9 octavos. Vamos al segundo. 4 séptimos y 5 séptimos. 9 séptimos. ¿Os acordáis que se deja el denominador igual y solo se suman los numeradores? Haced el favor de estudiar, por favor. 4 sextos. 7 doceavos y 5 doceavos. Y eso es lo mismo. Lo voy a poner aquí que 1. Es igual a la unidad. Cuando el número de partes es igual al número de partes que cogemos, hemos cogido la unidad, que se representa igual a 1. Porque 12 dividido entre 12 es igual a 1, ¿verdad? O 5 entre 5, 1. Vamos al 2, que son restas. 2 tercios menos 1 tercio. Aquí se hace igual. Se deja el mismo denominador y solo restamos los numeradores. 4 sextos. 4 sextos. 7 décimos menos 5 décimos. ¿Qué daría? 2 décimos. 2 décimos. 2 décimos. Fijaros, ahora que estamos haciendo esto. Aunque estemos haciendo rectas, hay que simplificar siempre que se pueda. Imaginaros que a mí me da 1 tercio, 1 tercio, ¿se puede hacer más pequeño? No. 4 sextos. ¿Lo podríamos hacer más pequeño? Simplificarla. Sí. Si lo divido entre 2. Serían 2 tercios. 2 tercios. ¿Se puede hacer más pequeña? No. No. Siempre que tengáis un par y un impar, no se puede. ¿De acuerdo? Normalmente cuando hay un impar y un par, no se puede. ¿El de abajo se puede seguir dividiendo? Sí. ¿Qué daría? Me daría un quinto. Un quinto, muy bien. No pasa nada, sin el examen se olvida simplificar. Pero lo digo, el que se acuerde que lo haga. No pasa nada, porque siempre hay que poner la equivalente más pequeña. A ver, nos queda otra. 7 séptimos. 7 séptimos menos 2 séptimos. 5 séptimos. ¿Esta se podría hacer más pequeña? No, los dos son impares, pero de la tabla del 5 y la tabla del 7. No hay un número que pueda dividir a los dos. Entonces ahí se acaba. 5 es divisible por 5, pero 7 no. Vamos a los dos problemas. Me como dos sextos de una bolsa de caramelos y luego un sexto. ¿Qué fracción de la bolsa me he comido? ¿Qué operación habrá que hacer? Los datos los pongo. Me como primero dos sextos. Y luego un sexto. La pregunta es... ¿Qué fracción me he comido? 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 Entonces tenemos los datos. Operación. Y hacia dónde queremos llegar la solución. luego ya en el segundo trimestre os explicaré otra manera de hacer los problemas porque no nos da tiempo tenemos que ver tantas cosas que no nos da tiempo los datos los pongo aquí que serían dos sextos y un sexto lo que quiero saber es esta pregunta esto es lo que quiero saber, lo que me he comido ¿qué operación tendré que hacer para saber lo que me he comido en total? una suma ¿cuánto daría Julia la suma? y yo te pregunto vamos a simplificar esa fracción tres sextos a qué fracción es igual a ver si has caído de seis me como tres ¿a qué fracción es igual eso? ¿qué me estoy comiendo? si de seis trozos me como tres lo mismo que de dos me como uno un medio esto es igual a un medio lo he simplificado entonces la solución que pondré me he comido la mitad puedo ponerlo así me he comido la mitad ¿de acuerdo? cuando sea la mitad ponemos que me he comido la mitad vamos al otro problema voy a borrar solo los datos y la pregunta a ver, léeme el problema léelo a ver, los datos son que me he bebido primero cinco séptimos y luego dos séptimos la pregunta lo que nos pregunta es ¿qué fracción me queda en la jarra? ¿qué fracción me queda? ya sabemos que es en la jarra no hace falta ponerlo otra vez primero tendré que saber que es lo que me he bebido pero primero hazme la operación una suma una suma ¿y qué te da la suma? y que he dicho antes que si de siete me tomo siete me estoy tomando toda la toda la unidad me sobrará algo si me he tomado toda la unidad no queda no queda no queda limonada no queda limonada me la he bebido toda de siete partes me he tomado las siete me he tomado las siete me he tomado las siete Gracias.